¡Mira, está bonita! ¡Está muy hermosa! ¡Mira, parece todo... ¡Ay, qué lindo! ¡Para que lindo! ¡Sí, yo la he encontrado acá no había ni nada! ¡No, Elena! ¡Era todo un bafo! ¡Era un lajo! ¡Oye, mira qué bonito está la planta! ¡Sí, muy bonito! ¡Vámonos con el día de la planta! ¡Aguien, mira! ¡Vámonos con el día de la planta! ¡Vámonos con el día de la planta! Sí, no, ah, en la web me van a pasar a la planta que está bien hermosa. ¡Ajá! Sí, la persona con mi casa dice que yo me salí para hacer más bonita. ¿Sí? ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué? ¿El otro bafo que viene, creo? ¿Nada vez? No. Yo escuché al cabo. ¿No se robó bien para que todo sea bonito? Sí, porque así se... ¿Qué es lo bonito? Bonito. Oye, ya terminó el recreo, chicas. ¡Ya terminó, ya empezó! ¡Oye, chicas! ¡Maro! ¡¿Está bien, qué dice? ¡No, está en basura y cuida el medio ambiente! ¡Cómo es justo que vamos a lograr las plantas! ¡Contamina el medio ambiente! ¡No, está en basura y cuida el medio ambiente! ¡No, está en basura y cuida el medio ambiente! ¡No, está en basura y cuida el medio ambiente!